¿Qué es la historia nacional, popular y federalista? Yo suelo definir al revisionismo nuestro, en realidad es la historia nacional, popular y federalista, ¿no es cierto?, para aclarar un poco sus ejes, como la historia contada desde los sectores populares, contrariamente a la historia oficial, que es la historia contada desde los sectores dominantes. O sea, la historia oficial, original, nace con Mitre y con Vicente Fidel López, que expresan el proyecto porteñista, oligárquico, extranjerizante, antipopular, que caracterizaba a los vencedores de las guerras civiles, ¿cierto?, que luego se rebautizan liberales, y que luego de la batalla de Pavón quedan dueños del país y ponen en marcha el proyecto de organización nacional. Y para eso escriben una historia inteligentemente, sabiendo que la historia de alguna manera debe sostener, explicar, también confundir, ¿no es cierto?, engañar, etc., para colaborar con este proyecto. El revisionismo nace originariamente en la idea justamente de denunciar que esta historia es arbitraria y que es una historia escrita por motivos políticos, ideológicos, y, digamos, propone una mirada distinta. Ahí están nuestros antecesores, ¿no es cierto?, José María Rosa, Jorge Abelardo Ramos, Escalabrino Ortiz, Arturo Jauretche, Ortega Peña, Fermín Chávez, tantos, de los cuales nosotros nos sentimos sus seguidores y que justamente nos proponemos alternativizarnos ante lo que ha sido el pensamiento único de la historia desde Pavón, como yo decía, o sea, el pensamiento único de esa historia que se permitió bautizar las calles, que se permitió bautizar las avenidas, los parques, escribir los programas de historia de escuelas, colegios, universidades, que decidió quiénes eran los próceres para ser exaltados, que decidió quiénes merecían monumentos, que decidió, etc., etc. Pero dejando de lado y oscureciendo, jibarizando, etc., situaciones y personajes que realmente es importante reivindicar y que todos los cuales tienen un eje común, que son en general aquellas personas y aquellas circunstancias que enaltecieron la causa de los humildes.